Hay una mujer muy especial, muy especial, muy especial. La conocí cuando cumplí los seis, y ella, no sé, no tiene edad. Tenía tanta paz en su mirar, que me robó mi corazón. Más de repente yo la vi llorar, y al preguntarle contestó. Es que mis hijos ya no se aman más, y es que cansada estoy de suplicar. Diles que lucho por su salvación. Diles que soy la reina de la paz. Diles que ya sufrí un dolor muy cruel, y ya no quiero pasar otro igual. Bajo la cruz y un día lloré y lloré, perdí a mi hijo y yo, yo callé por humildad. Yo callé por humildad. Allá desde los cielos en que estoy, en oración por ti estoy. Pidiéndole paciencia a mi Señor, y que les cambie el corazón. Me dijo que el final se acerca ya, que no quería verlos sufrir. Yo soy su madre y quiero verlos en mi paz, mientras volví a repetir. Es que mis hijos ya no se aman más, y es que cansada estoy de suplicar. Diles que lucho por su salvación. Diles que soy la reina de la paz. Diles que ya sufrí un dolor muy cruel, y ya no quiero pasar otro igual. Bajo la cruz y un día lloré y lloré. Perdí a mi hijo y yo, yo callé por humildad. Yo callé por humildad.